Buenos días mi gente, buenos días. Bienvenidos a nuestro canal, su canal. Yo soy Mr. Coach. Aquí haciéndole un poquito, un video cortito, de la importancia de hacer pre-trip. Un día lluvioso, como ya ven, haciendo el pre-trip, nos dimos cuenta de que hay problema, hay problema. Como vieron en el thumbnail, creo que se fue a pique la bomba de agua, el water pump. Ojalá y que puedan ver. Estoy teniendo problemas por ahí. Está saliendo, parece, por el lado está saliendo. Pero, el agua está saliendo por el lado, la cual busqué en YouTube y en diferentes sitios, cuáles son las señales de que tu water pump se está dañando. Y lamentablemente, cuando agua sale de ese hoyito, por ahí, quiere decir que el water pump se está yendo. So, lamentablemente, vamos a tener que coger para la casa de mantenimiento, porque imagínate, ¿qué vamos a hacer? Voy a llenar el tanque, me voy a ir tranquilito para la casita. Regrupando y seguir metiendo manos, porque imagínate, ¿qué podemos hacer? Pero esa es la importancia, mi gente, de hacer pre-trip. Pre-trip, 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 PTI, pre-trip, 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 importante. Así que, recién yo le había cambiado ese filtro. Compré la manguera para cambiar eso, no la he cambiado todavía. Ya la tengo aquí. La tengo aquí. Pero parece que voy a tener que ahora aprovecharme, porque voy a tener que drenar el coolant. Voy a tener que drenar el coolant para poder hacer este trabajo. Yo chequeé varios videos, yo creo que lo puedo hacer yo mismo. Lo voy a grabar para que ustedes lo vean. Y ya que voy a sacarle el coolant, voy a aprovechar y todas estas mangueras se las voy a cambiar. La veo ya como una salchichita, como una salchicha ya gordita. Voy a aprovechar, cambiarle todo eso. Cambiarle la pompa. Y voy a cambiar el tensionador a la misma vez. Esa es la vida, hoy sábado, de un owner operator. Así que, tú que estás pensando hacerlo, abra tu dinero. Abra tu dinero para que estés preparado para toda esta situación. Bendiciones, el cielo es el límite.